Esta es la cumbia del abejorro Esta es la cumbia del abejorro Mueve sus patas para bailar Esta es la cumbia del abejorro Mueve sus alas para volar Es chaparito y medio negrito Es muy gordito y medio panzón Baila chistoso, es muy alegre Un abejorro simpático Esta va para la raza bailadora El estado de Oaxaca Esta es la cumbia del abejorro Mueve sus patas para bailar Esta es la cumbia del abejorro Mueve sus alas para volar Es chaparito y medio negrito Es muy gordito y medio panzón Baila chistoso, es muy alegre Un abejorro simpático El abejorro Al estilo Cazador De la tierra Esta es la cumbia del abejorro Mueve sus alas para volar Mueve sus alas para volar Es chaparito y medio negrito Es muy gordito y medio panzón Baila chistoso, es muy alegre Un abejorro simpático Y esta va Para el estado de Guerrero Y Michoacán Eje, eje Para las monras del estado de México Pa' que la bailes ¡Gracias!